Pakistán sigue con sus actualizaciones del JF-17 Thunder y hace la incorporación del misil Raad ALCM en el JF-17 Thunder pakistaní. Pakistán ha comenzado a equipar sus casas JF-17 Thunder con misiles de crucero Raad, el único misil crucero con capacidad nuclear lanzado desde el aire del país. Esta actualización responde a la integración de los aviones Rafal en la flota de la India y refuerza la postura nuclear de Pakistán en la región. El desarrollo y la capacidad nuclear, el misil Raad probado por primera vez en 2007, el Raad es capaz de portar ojivas nucleares y convencionales. Actualización del JF-17, los JF-17 desarrollados en colaboración con China ahora pueden cumplir misiones nucleares, sustituyendo a los antiguos Mirage 3 que desempeñaban esa función. Los avances significativos en la modernización del JF-17. Pakistán está avanzando significativamente en la preparación de su JF-17 para asumir las funciones de ataque nuclear, modernizando el sistema de misiles Raad 2. Decimos que en el desfile del día de Pakistán en el 2023 se observaron pruebas del JF-17 preparado para una función nuclear durante ese evento, lo que confirma su capacidad. Las características de la técnica del JF-17 Block 2 y Block 3, motor de velocidad equipado con el motor Tourofan Klimov RD-93, el JF-17 puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.6 y volar a altitudes de hasta 55.500 pies. Sistemas electrónicos incluye un radar de banda X-KLJ7, sistema de navegación inercial y GPS. Y varios sistemas defensivos avanzados como el RWR, MA, WS y CMDS. Las capacidades de armamentos, misiles aire-aire, PL-5, PL-9, S-10, misiones aire-tierra, capacidad para lanzar bombas no guiadas, bombas guiadas por láser y misiles antibuque. Tiene un cañón GSH-23-2 de 23 milímetros para combate cercano. En un contexto geopolítico, la carrera armamentística, en respuesta a las pruebas de la India con múltiples vehículos de reentrada en sus misiles Agni, Pakistán ha desarrollado el misil Ababel. La conclusión entonces, la actualización del JF-17 con misiles Ra'at fortalece la capacidad de disuasión nuclear en Pakistán, manteniendo el equilibrio estratégico en la región. Esta modernización refleja una respuesta directa a los avances militares de la India y subraya la creciente tensión en la carrera armamentística entre ambos países. Ahora, ¿por qué la Argentina no eligió el JF-17 Thunder? Recordemos que el caza JF-17 Thunder, desarrollado conjuntamente por Pakistán y China, ha sido considerado por varios países en busca de modernizar sus fuerzas aéreas. Sin embargo, Argentina decidió no incorporar este avión a su flota por diversas razones que diremos a continuación. Evaluación técnica y operativa, capacidad JF-17, aunque el JF-17 son caza ligero y versátil, con diseño moderno y sistemas avanzados de aviónica y armamento, Argentina busca un avión con capacidades específicas que el JF-17 no cumplía completamente. Los requisitos operativos, las necesidades operativas de la fuerza de Argentina incluían características que otros aviones podían ofrecer de manera más adecuada. Factores políticos y geopolíticos, presión internacional, la compra de los aviones de combate es una decisión que también está influenciada por la política internacional. Argentina podría haber enfrentado presiones de varios países aliados y organismos internacionales que no veían con buenos ojos la adquisición de aviones de un país con fuertes vínculos con China y Pakistán. Las relaciones bilaterales, mantener buenas relaciones con proveedores tradicionales y aliados estratégicos puede haber influido en la decisión de no optar por el JF-17. Consideraciones económicas también, el costo total del proyecto, el costo de adquisición, operación y mantenimiento a largo plazo del JF-17 fue un factor determinante, aunque el JF-17 es más económico en comparación con otros casas de cuarta generación. Las condiciones financieras y los términos de pago ofrecidos no fueron los más favorables para Argentina. La financiación y soporte logístico, además Argentina buscaba un paquete de financiación que incluyera entrenamiento, soporte logístico y transferencia de tecnología, aspectos que otros proveedores pudieron haber ofrecido en mejores términos y es el F-16. La evaluación de la competencia, competencia con otros aviones, el JF-17 compitió con otros aviones que también estaban en consideración por parte de Argentina, incluyendo casas occidentales que ofrecían mejores prestaciones en áreas clave como el alcance, capacidad de carga e interoperabilidad con sistemas existentes. En las pruebas y evaluaciones técnicas realizadas por la fuerza de Argentina, posiblemente mostraron que otros aviones se ajustaban mejor a sus necesidades específicas. Aunque charlando con los pilotos que fueron y probaron el JF-17, me dijeron que era un muy buen avión. En conclusión, la decisión argentina de no adquirir el JF-17 Thunder fue influenciada por una combinación de factores técnicos, políticos, económicos y estratégicos. Aunque el JF-17 es un casa con muchas ventajas, no cumplió completamente con los requisitos expectativos de la fuerza de Argentina, en comparación con otras opciones disponibles en el mercado. Esta decisión subraya la complejidad de las adquisiciones militares, donde múltiples consideraciones deben ser equilibradas para satisfacer las necesidades nacionales de la defensa. Gracias por ver el video, activá la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobar.